¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a vuestro canal favorito, el canal de producciones en casa. Hoy tenemos una película de esas de las que llamamos policiacas, pero policiacas de las buenas. Hoy tenemos LA Confidencial. Esta película que se estrenó en 1997 tiene una duración de unos 140 minutos aproximadamente y está dirigida por Curtis Hanson, con un elenco de actores increíble, increíble como diría alguien que se llama Abel. Es una experiencia increíble. Lo voy a leer porque es que si no se me olvidan. Son, vamos, y está Kevin Spacey, Russell Crowe, Will Pierce, Kim Basinger y Danny DeVito. Tela. Tela, vaya elenco de actores. Para daros información del director, Curtis Hanson, es un tío que ha hecho unas cuantas películas. Una de las últimas, os lo voy a leer en el iPad porque si no se me olvida. Persiguiendo Mavericks. Es del 2012, ¿vale? O sea que es nueva. Ok, películas que podáis conocer de él. Ocho millas. Esta película, por supuesto. Río salvaje. La mano que mece la cuna. Malas influencias. Falso testigo. Y bueno, esas son las películas que tiene. La verdad es que es un tío que tiene un cine variado. Y con esta, en concreto, esta película, L.A. Confidencial, se llevó un mogollón de premios de todo tipo. La historia de la película, que la película, la historia es más o menos cortita, lo que os voy a contar, pero la duración de la película, ya os he dicho que es bastante larga, está desarrollada en los años 50, en el departamento de policía de Los Ángeles. Donde, por una serie de casualidades, ahí se producen unos asesinatos, y se destapa lo que es una especie de trama negra de corrupción en la policía. Para devolver el buen nombre a esta comunidad de policía de Los Ángeles, se van a unir tres agentes de policía, que digamos, son muy dispares entre sí, muy distintos, pero que se van a unir por esta buena causa, y van a intentar aclarar todo el embrollo, ¿no? Y toda la corrupción que hay, y sacar todos los trapos sucios, o tirar de la manta, como dijo hace años ya nuestro querido Roldán. Pues esa es la historia breve, la hipnosis corta, que os cuento de esta película. Esta película policiaca parece la típica de las que podríamos ver de los años 50 o 40, de esas de en blanco y negro. No sé, no le encuentro ningún fallo a la película, ni a los personajes, es otra película de puta madre. Es que no os lo puedo decir de otra forma. Todos los actores, incluyendo Kim Basinger, Russell Crowe, Guy Pearce, Danny DeVito, están todos de puta madre. Russell Crowe no se le conocía tanto en la época en la que se estrenó la película. Ya sabéis que le llegó un poco, digamos, el ser conocido, o ser más famoso con la película de Gladiator. Igual a Guy Pearce, quizás. Y el que sí era más conocido, a lo mejor, es Kevin Spacey, pero así, así. Yo creo que de todos conocidos me quedaría con Kim Basinger y Danny DeVito. No os voy a contar películas que han hecho cada uno, porque son actores de sobra, conocidos ya por todos vosotros. Entonces, nada. Los que os gusta la película policiaca, es una película que no os podéis perder, que tenéis que verla. Mi puntuación, ya tan rápido para esta película, la voy a dar un 4. Del 1 al 5, la valoro en un 4. Es una estupenda película, que quizás porque está basada en los años 50, y porque a lo mejor veis una duración extremadamente larga, os puede echar un poco para atrás, pero que si le dejáis una oportunidad y la veis unos minutos, os prometo que os va a enganchar la película y os va a encantar. No creo que vaya a defraudar a nadie. Es una película muy completa, tiene de todo, y os va a entretener seguro. ¿Premios que tiene la película? Os lo voy a leer también. De esta vez sí que necesito tirar del iPad, porque tiene mogollón de premios. Yo es que no me fie siempre mucho de los premios, no quiere decir que porque una película tenga premios, nos tenga que gustar a todo el mundo, pero en nuestra versión sí estoy de acuerdo. Atentos. 1997, dos Oscars, Mejor Actriz Secundaria, Kim Basinger. Guión adaptado y nueve nominaciones. También, Globo de Oro, Mejor Actriz Secundaria para Kim Basinger, porque es la actriz principal. Dos premios Basta, Mejor Montaje y Mejor Sonido. Festival de Canes, nominada La Palma de Oro. Dos premios, National Board of Review, Mejor Director y Película. Y tres premios del Círculo de Críticos de Nueva York, Mejor Director, Película y Guión. O sea que, como veis, tiene una lista de premios. Esta película, increíble. Que es, además, esta edición que tengo aquí en DVD, es una edición especial. Es que me estoy viendo en la cámara, mire para el otro lado, pues estoy viendo en la cámara y tengo estos tonos anaranjados que estoy tan hasta la polla de ellos que os lo estoy diciendo todos los días. Me quejo. Es que no tengo luz. Vivo como en una especie de cueva de urna. Parece unas veces un tanatorio y por eso estoy dándole vueltas unos días a comprar una iluminación, unos focos, algo que me dé luz, porque estoy harto de esta situación. Dicho este pequeño inciso y cabreo, película que os recomiendo sin duda. ¿Vale? LA Confidencial. Este es el DVD, que tiene unos cuantos extras. Aquí podéis ver parte del menú. Un menú un tanto... parece, veis, como la portada de la revista donde escribe Danny DeVito. Danny DeVito hace de periodista. Kim Basinger interpreta a una prostituta de lujo. Porque, claro, Kim Basinger no podría ser una prostituta de esas de las calles. No, tiene que ser de lujo. Y los demás personajes son todo policías. Nos vamos allá en noticias confidenciales. Y tenemos esta lista de aquí, de los extras, que es lista confidencial, informe de cineastas, escena de lampa, los polis brillan en un programa de televisión, Navidad Sangrienta, esos precios... Bueno, también una serie de precios que había en el año, 1953, te vienen los precios de entonces de algunos productos. Premios y asombrosas pruebas de la película. Cantidad de extras. Sí, muchos extras. De hecho, creo que la película... No recuerdo bien, igual meto la pata, pero estaba basada en una serie que se iba a admitir o que se emitía por aquellos años o algo así. Y nada más, porque es que... no quiero contaros nada más de la película, simplemente que, si no la habéis visto, os la apuntéis en lista... en vuestra lista de películas a ver. Esta película, la vamos a dejar en el menú principal, o aquí, en el comienzo. ¿Vale? Es cuando empezó un poco todo el rollo este inmobiliario por allí, por Hollywood. Y es una película que podéis ver o bien solos o acompañados. Mejor si la habéis acompañado, porque con lo de la trama, si la habéis acompañado, os mola eso de comentar durante la película, pues será esto, pasará aquello. Así que, mejor acompañado. ¿Vale? Como siempre, mejor siempre todo acompañado. Así que, nada más, amigos, hemos llegado al final de este vídeo comentario sobre la película de Lea Confidencial. Sé que se me olvida algún saludo que tengo por ahí anotado en la Play 3, pero ahora no la tengo encendida. Sería un poco lioso encenderla para ver quién me lo ha escrito, pero de los que me vayáis pidiendo saludos, me lo voy a pasar a un blog de notas y lo voy a ir anotando y os mando yo los saludos encantados. Así que, nada más, amigos, lo dejamos aquí. Os mando un saludo para todos los nuevos suscriptores, para todos los nuevos para los antiguos y para los que llevan ya unos cuantos meses. Gracias por estar ahí, como siempre, gracias por darme unos minutos de vuestra vida para ver mis insignificantes vídeos y espero veros en el próximo vídeo, amigos. Un saludo. Chao.